Música Estamos ahora mismo debajo de unas vías del tren en un callejón que se llama Ameyayokocho y aquí esto está lleno de puestos de comida, de lugares para comprar y nosotros hemos venido a probar un ramen que es uno de los platos tradicionales que más nos gusta y que más pensamos disfrutar Música 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 Estamos en Osaka y hemos venido a probar uno de los platos típicos de la ciudad que es el Kuchikabcho que son estas especies de brochetas con diferentes ingredientes, hay queso, hay pescado, hay carne bueno pues están rebozados y nos han dicho que están deliciosos, así que os lo vamos a comprar Música 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 de arroz con una especie de planta japonesa veis este color verde en el exterior vamos a probarlo a ver qué tal y y y y y y y y y